Sobre el papel a Arsenal le toca enfrentarse al rival más fácil de la tabla en esta Premier League, en esta temporada, sin embargo Arsenal puede hacer un Arsenal como siempre. Vamos a analizar la previa de este Arsenal vs Norwich, primera vez que le toca jugar al equipo Gunner en casa, será con puertas cerradas, sin embargo será un partido diferente porque por primera vez vamos a ver al conjunto de Mikel Arteta jugar en el Emirates Stadium. Empezamos con la previa del día de hoy. ¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer canal de Arsenal 100% en español. Mi nombre es Gianfranco Beletic y el día de ayer tuvimos un lunes sin Arsenal Interactivo. No hubo videos el día lunes, no hubo mucha información, lo cierto es que estaba trabajando también en algo, en lo bueno, en lo que ya saben que el fin de semana se viene. El especial por los mil suscriptores que ya tenemos aquí en el canal de YouTube y ya estamos cerca de los mil cien, así que es mejor apurarnos antes de que tengamos que celebrar los dos mil ya. Y qué bueno, qué bueno sería. Y esto es gracias por supuesto a nuestros amigos del Patreon, también por supuesto agradecerles a Johan Chekazaka, a Daniel Ruiz y a Andreas Wolf por apoyarnos en este proyecto con sus membresías mensuales en Arsenal Interactivo Plus. Este fin de semana tenemos un nuevo, un nuevo espacio de Arsenal Interactivo, así que los voy a dejar ahí con la intriga y sin duda alguna de verdad que he estado trabajando bastante en esto con otras personas también que me han estado apoyando. Así que espero que sea de su agrado y bueno, ya saben que todo esto es para la mejoría del club. Ellos están viendo este estreno de la previa con horas de anticipación, a veces con un día de anticipación, de acuerdo al calendario que tan apretado sea. Ya lo están viendo ellos y tú lo estarás viendo por la noche tarde más o menos de este día martes previo al encuentro entre el Manchester, entre Arsenal y el Norwich City. Muy bien, empecemos ahora sí con la previa. Muchas gracias Andreas, muchas gracias Johan y muchas gracias Daniel por todo su apoyo y también a aquellos que se están suscribiendo y apoyándonos con los me gustas. Dale me gusta, es momento de darle me gusta porque después te olvidas. Dale ahora porque después te olvidas, suscríbete también y activa tu campanita. Muy bien, empecemos con la previa del día de hoy. Arsenal le toca jugar en casa, cuatro partidos seguidos. Ha sido bastante difícil el comienzo, el arranque de este regreso a la Premier League para el conjunto de Mikel Arteta. Nada hacía presagiar que nos iría tan mal, sobre todo en lesiones, porque antes habíamos estado manejándolo bastante bien, sobre todo en la temporada anterior. Las lesiones no fueron algo que incomodara mucho el trabajo de Unai Emery. Sin embargo, tras la salida del técnico español, es cierto que empezaron a caer y a caer como moscas en la enfermería los jugadores de Arsenal y seguramente alguna influencia, alguna repercusión trajo el cambio de directiva, el cambio de cuerpo técnico, mejor dicho. El día de hoy nos toca enfrentarnos precisamente con el primer rival que tuvimos después de la era post-Emery. Freddy Gliumberg tuvo el primer encargo al enfrentarse al Norwich de visita y vamos a recordar cómo llegan ambos equipos. Empecemos ahora sí con los análisis de ambos equipos. Vamos a empezar recordando cómo llegan ambos, en qué situación, en qué tabla, duelos previos entre ellos y por supuesto vamos a analizar eso de ahí. A ver, voy a ponerlo en grande yo también para poder visualizarlo. Muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo a diario. Como pueden ver la tabla de posiciones, ahí tienen a la fecha 32, todavía está en desarrollo. Tiene a Arsenal que ha bajado a la décima ubicación. Sin embargo, con la opción de ascender, si es que acaso le va bien, ascender hasta el puesto número 8 por encima del Burnley y siempre cuando el Sheffield caiga en su partido. Sin embargo, queremos que el Sheffield gane y ya vamos a ver por qué. ¿Quién le toca jugar al Sheffield? Arsenal llega de dos victorias consecutivas. Una por FA Cup y otra por Premier League después de dos derrotas consecutivas. También por Premier League, sobre todo la del Brighton. Totalmente fuera del cálculo y tres puntos que definitivamente podrían ayudarle a Arsenal en esta situación. Sin embargo, contra el Norwich no tiene ningún reparo, no tiene ningún inconveniente. O mejor dicho, no debería tener ningún inconveniente en derrotarlo. Miren, cinco partidos por Premier League, solamente ha ganado uno. El Norwich es el equipo que menos gana en el torneo. Es el equipo con menos goles a favor. Como pueden ver, tienen apenas 25 goles a favor. Pero Arsenal le metió dos, así que hay que tener cuidado. Del mismo modo, es una de las defensas más batidas. No la más batida, esa es la del Aston Villa con 60 goles en contra. Pero sí tiene 56 goles en contra. Uno más no estaría de más para el Arsenal, por favor. A ver, ¿qué más? Del Norwich City podemos decir, hay bastantes cosas que compartir sobre el Norwich City. El equipo de Daniel Farke ha perdido tanto su juego de liga como el partido por FA Cup. Recordemos que acaba de perder por FA Cup a manos del Manchester United. Y ahí tienen, ¿no? Resultado 1-2 en contra en tiempo suplementario. Y esa es una gran ventaja. Llegan cansados, llegan con 30 minutos más de fútbol en el máximo nivel. Y sobre todo jugando con solamente 10 hombres durante todo el tiempo de la prórroga y gran parte del segundo tiempo. Así que es importante tanto apreciar la baja con la que viene por expulsión, un jugador titular. Y también el cansancio que han tenido. Como pueden ver, sus partidos por Premier League, los tres anteriores, derrotas contra el Sheffield, derrotas contra el Southampton y derrotas contra el Everton. Aunque en ese partido creo que pudieron hacer algo más. Ahí pueden ver, 2-2 fue el último encuentro entre Arsenal y Norwich jugando de visita a los Gunners. Y todavía después tenemos que remontarnos a la temporada 2016-2017. Porque la 17-18, 18-19 estaban en la segunda división en proyecto de ascenso. Es el técnico actual el que los llevó a la primera división. Así que los conoce bastante bien. Ya le sacó un empate a Arsenal. Es cierto, con Frederik Lyunberg al mando. Acabando de votar a Unai Emery, dejándolo como interino al sueco. Es cierto, otras circunstancias. Pero aún así le arañamos un 2-2 con un gol tardío de Pierre Emery a Bomeyang. En los anteriores, como pueden ver, la ventaja básicamente es para el Arsenal. Pocos empates han habido, muchos triunfos para Arsenal. Y no debería tener inconvenientes en despacharse de este rival para el próximo partido. Contamos esta vez con el técnico en el banquillo Daniel Farke. Es alemán. Es alemán, no tuvo mucha repercusión en su carrera como estratega del Norwich City. Su equipo no ha logrado anotar en 6 de los últimos 7 juegos de la máxima categoría. Y es posible que eso no sea sorpresa. En total tienen solamente 25 goles a favor. Además, están en el fondo de la tabla. Y su reciente récord como visitante no es para nada bueno. El equipo de Farke ha ganado solamente una vez en la Premier League en toda esta temporada. Una sola vez ha ganado Daniel Farke en toda esta temporada. Está cosechando 11 derrotas en sus 15 partidos fuera de casa en la máxima categoría del fútbol inglés. Esperemos que no sea el segundo partido este de acá. Recorremos que le hizo un buen triunfo al Manchester City. Y bueno, desde entonces ya el Norwich para abajo. A pesar que tiene grandes jugadores, no es cierto. Es que Daniel Farke es consciente de que Arsenal, a pesar de no llegar a una buena situación como a antaño, es consciente de que tiene mucho mejor plantel que sus dirigidos. Y ahora vamos a ver por qué. Encima tiene un montón de lesionados Daniel Farke. El Arsenal todavía tiene jugadores de calidad, dice Farke. Especialmente en ataque. Cuando Mesut no viaja con el equipo, dice mucho sobre la calidad. Pudieron descansar a Bomellán en el último juego. Y Mikel trajo una nueva energía al club. Ha trabajado como asistente de Pep Guardiola, por lo que va a ser muy flexible en sus formaciones y planes de juego. Es difícil prepararse porque ellos siempre intentarán sorprender. Le preguntaron respecto al tema de Mesut Ozil. Le insistieron sobre eso. No sé por qué tiene que hablar Clark de eso. Dice, no quisiera que nadie de otro club hable sobre mis jugadores. Así que no quiero juzgar la situación actual en Arsenal. Es lo que dijo Clark respecto a los jugadores del Arsenal. Al Mikel Arteta, al momento de Arsenal. Es consciente de que por más de que no tienen los jugadores el mismo nivel de plantilla. Creen que pueden hacer algo. Y por qué no. Han tenido un buen partido contra el Everton. Dominaron por varios momentos del partido. Entiéndase dominado como control del juego el partido contra el Manchester United. Había momentos en que en el Manchester United no tenía ningún momento. No te encontraba los caminos para ingresar. A pesar de que estaban jugando solamente con 10 hombres. Sin embargo, Clark nos deja algo muy, un dato muy importante. Dice, Lucas Rupp tiene un problema en la cadera. Todd Cangwell y Max Arons, los dos principales de este equipo. Ahora en último. También han tenido problemas. Al igual que Adam Aida y Da. Por lo que tomaremos algunas decisiones tardías. Estará disponible Todd, Lucas, Max y Adam. Sin embargo, van a estar en observación. Recordemos que va a haber una variante porque el defensor, uno de los defensores titulares del Norwich fue expulsado en el partido contra el Manchester United. Por último hombre, por cogerlo. Le cobraron falta, pero bueno, ya es otro partido. Así que hay que pensar. Vamos a ver y a leer. Les voy a repasar qué jugadores son los que llegan en baja. Por primera vez el equipo rival. Y por primera vez también ya vamos a jugamos de local. Por primera vez Arsenal no tiene más lesionados que su equipo rival. De hecho, los últimos rivales no tenían ni un lesionado ni un amonestado. En el caso de Arsenal, ya lo de Chamberlain, ya lo saben, lo de Torreira. Vamos a ver qué dijeron sobre Torreira en las últimas actualizaciones. Dicen que estará de vuelta. Ya está de vuelta en el entrenamiento completo y va a ser evaluado antes del partido contra el Norwich. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver si es que Torreira llega a este partido. ¿Qué es lo que dijo Mikel Arteta? Creo que está cerca de volver. Necesita hacer otra exploración para asegurarnos de que el hueso esté completamente curado antes de exponerlo a un siguiente nivel. Pero ha estado entrenando muy bien. Ha estado haciendo algunas partes con nosotros, algunos trabajos. Y está dispuesto y siempre pone mucho esfuerzo en cada sesión de entrenamiento. Ojalá podamos usarlo muy pronto. Ojalá podamos usarlo muy pronto. Más o menos me da la idea de que no va a poder ser utilizado este partido. Habían dicho dos semanas. Hace una semana habían dicho que dos semanas le faltaba. Bueno, estamos cumpliendo. Ya casi vamos a entrar recién a la segunda semana que nos habían planeado. En el caso de Cedric Suárez ya también ya está casi que recuperado. De hecho, Mikel Arteta tiene palabras muy interesantes sobre Cedric Suárez. De verdad que no sabía que lo tenía tan en alto aprecio al jugador portugués. ¿Qué es lo que dijo sobre Cedric? Cedric tiene una calidad diferente en el área rival. Es muy distinto a lo que tenemos. Es un jugador talentoso y técnico. Y es probable el mejor que tengamos en el último tercio para tomar las decisiones correctas y atacar el área también. Puede jugar de cuatro o de cinco. Es un jugador realmente bueno. Con experiencia en la Premier League que nos va a poder ayudar. Eso es lo que dijo de Cedric Suárez. Le interesa bastante Cedric Suárez. Así que vamos a ver si es que acaso ingresa en los próximos partidos. Yo para el día de mañana espero ver nuevamente a Mylan Niles. ¿Quién más tenemos? Pablo María. No hay ninguna actualización. Es exactamente la misma. Igual sobre Berleno. Sobre Martinelli. ¿Qué hay sobre Martinelli? Lo mismo no estará disponible para el calendario actual. O sea es hasta esperar hasta la próxima temporada. Se espera que vuelva todavía de aquí unos tres o cuatro meses. No se sabe. Todavía no han dado exactamente el tiempo de recuperación de Gabriel Martinelli. Respecto a Mesut Ozil. La información dice que va a ser evaluado antes del partido del Cítico el día miércoles. Luego de un dolor de espalda. Por su parte David Luiz. Ya sabemos que salió lesionado en el último partido. Y va a estar también en observación. Porque su rodilla derecha va a ser evaluada antes del partido el día miércoles. ¿Qué dijo Mikel Arteta sobre David Luiz? No sabemos qué pasó. El otro día sintió un dolor cuando tuvo que abandonar el campo. Él no es un jugador que normalmente haga eso. Así que estaba incómodo. Lo evaluamos ayer y estaba un poco mejor. Pero no sabemos. También tuvo un escaneo esta mañana para ver qué tan malo es. Y está muy dispuesto. Quiere jugar siempre y es así. Y habrá que ver cómo está. Eso respecto a David Luiz. Así que todos estos jugadores están en duda. Por ahí que Ozil podría ser el que pueda participar. Y hasta David Luiz. Bien complicado que ya ingrese Cedric Suárez. Mucho más complicado lo de Lucas Torreira. Respecto a Norwich City. Pueden ver jugadores que tal vez no conocen mucho. Pero igual cumplimos con presentarlo. Lucas Rupp si es titular. Granit Henley suele ser utilizado. Max Adams está tocado. Es lo que informa el club. Es lo que ha informado Daniel Farke. Zimmerman también es un jugador que suele ser muy utilizado. Adam Aida jugó el partido anterior contra el Manchester United. Lo hizo bastante bien. Sam Bryant no es un jugador que utiliza mucho. Leitner también es un jugador que puede ingresar siempre en el segundo tiempo. Y Tim Klaus que vendría a ser la baja más importante. Y que así es confirmada porque ha sido suspendido. Después de recibir la tarjeta roja en el partido de FA Cup contra el Manchester United. Y como saben se acumulan para los siguientes encuentros. Vamos a repasar quiénes serían los destacados para este partido. Yo creo que tenemos a buenos jugadores. Y también el Norwich City tiene jugadores con los cuales pueden incomodar el gol de Arsenal. Y también con los cuales pueden sorprender el arco de Arsenal. Por la parte de nuestros Gunners hay que resaltar lo de Kieran Tierney. El partido anterior estuvo estupendo el día de ayer. De hecho han estado hasta... Empezó con burla el partido de Kieran Tierney. Porque se filtró una foto de Kieran Tierney. No sé si la tengo por aquí. Se filtró una foto de Tierney llegando al estadio donde jugábamos contra el partido anterior. Este que tuvimos contra el Sheffield United. Y resulta que Kieran Tierney llegó así. Miren acá. Acá está la tengo. Sí la tengo. Ahí está. Ahí está. Ahí pueden ver como Kieran Tierney llega con su bolsita. No sé. Sería como la bolsa del Oxxo. Como la bolsa del Walmart. Del Tambo en Perú. O sea una bolsa de estos supermercados de tiendas de barrio. Todos llegan con su Gucci, Louis Vuitton. Con su Rolfo Lorraine. Con Yves Saint Laurent. Y bueno. Este Kieran Tierney tenía una bolsa. La mano la cogió. Y ahí metió sus cosas para su aseo. Es lo máximo. Kieran Tierney. Y Mikel Arteta ha destacado la humildad del jugador. Porque en este tipo de gestos. Dice donde se ve que los jugadores pueden ser lo suficientemente humildes. Como para coger una bolsa de mercado. Y llevar sus cositas. Muy bien por Kieran Tierney ganándose como siempre. El cariño y el respeto de sus compañeros. Y por supuesto de la afición. ¿Qué es lo que dijo sobre este evento Mikel Arteta? Porque le preguntaron. Sobre Kieran Tierney y su bolsa de supermercado. Ha sido una de esas cosas positivas de este Kemunin. Solo para conocerlo un poco. Y su persona y la forma en la que entrena. En la que trabaja. Es realmente genial. Es lo que necesitamos. Es el tipo de jugador que amo. Y estoy muy pero muy feliz con él. Ha tenido algunos momentos realmente difíciles. Desde que se unió al club. Pero ahora está mucho más feliz. Y está establecido. Pero sobre la bolsa del Tesco. Que es la marca de la empresa de esto. Es Kieran dice. Es Kieran. Es un tipo muy humilde. Y muy normal. Hace lo que sienta que sea correcto. Y esa normalidad. Esa humildad. Lo está llevando a crecer. Y definitivamente fue elegido el mejor jugador del partido. El día de ese día. Para mi familia no Martínez. Pero lo de Kieran Tierney fue bastante bueno también. Respecto a Eddie Nketiah. Tendría que ser el titular. Es el hombre del gol. Es el hombre que ingresa desde la banca con gol. Es el hombre que cuando arranca también mete gol. Así que Eddie Nketiah tendrá que arrancar este partido. Y en un momento meter a Deslakacet. Volver a la misma estrategia anterior. Hacer que Deslakacet ingrese. Recuerden ese partido contra el Newcastle. Que venía de una gran sequía en Deslakacet. Lo hicieron a ingresar. Ya cuando el partido estaba un poco más resuelto. Y terminó en felicidad absoluta. 3-0, 4-0 o 4-1. No me acuerdo. Pero fue felicidad absoluta. Y esa sí creo que la forma en la que tendría que buscar. El regreso del buen Lacacet. Mikel Arteta. Eddie Nketiah para mi tiene que ser el jugador titular. Es el hombre del gol. Cada vez que ingresa. Entra con mucha actitud. Es muy rápido. Muy veloz. Y este partido contra el Norwich City. Va a ser totalmente difícil. Claro que va a ser difícil. Sin embargo va a haber muchos espacios. Porque van a llegar algunas bajas. Jugadores cansados. Y es el partido para jugadores jóvenes. Con actitud y con mucha chispa para moverse. Y por supuesto Granit Xhaka. Granit Xhaka que en el partido anterior. A muchos se les pasó ese detalle. Recuerden que Alex Lacacet salió. Él llevaba la banda de capitán. Y Granit Xhaka estuvo por de capitán. Para sorpresa de muchos. Volvió a ser el capitán de Arsenal. Por algunos minutos es cierto. Sin embargo volvió a llevar la banda de capitán. Y eso es una gran señal de la confianza. Que le está teniendo Miquel Arteta y sus compañeros. No sé si es que habrá sido la decisión de Miquel Arteta. Decirle a Lacacet en caso de que salga. Dejarle la banda a Granit Xhaka. O si habrá sido la decisión absoluta y plena del delantero francés. Lo cierto es que Granit Xhaka cada vez más está ganando su puesto de titular nuevamente. Y el respeto de muchos detractores. Incluyéndome a mí. En el parte del Norwich City. Los tres jugadores que tenemos que tener en consideración. Por supuesto el primero. Stott Canwell. Aunque llega un poco tocado después del partido anterior. Metió un golazo contra el Manchester United. No pudo hacer mucho el chiquito Romero. Y marcó el 1 a 1 que llevó al tiempo de alargue. Felizmente marcó ese 1 a 1. Y significó 30 minutos más de desgaste físico. Hay que cuidarlo bastante. Tiene buenos ingresos. Arranca por la banda izquierda. Sin embargo por momentos está en el medio campo del centro. Y por ahí fue que llegó el gol del Norwich City. Un balonazo. Un disparo remate. Un buen cruce. Una buena diagonal que hizo antes de esa jugada Todd Canwell. Buen disparo y gol. A guardarla. Por el otro lado. Por la banda derecha. Max Arons. Ya lo había mencionado el técnico. Está un poco tocado. Lo van a evaluar hasta el partido. Pero creo que no tienen más alternativas. Y Max Arons además quiere seguir mostrándose. Si bien es cierto. El Norwich City está solamente a 6 puntos de salvarse. Está casi condenado al descenso. Entonces jugadores como estos tres que tenemos aquí mostrando. Quieren todavía exhibir su fútbol. Y pensar que pueden quedarse en la Premier League. Obviamente en otro equipo. El Team Krul. Team Krul estuvo muy cerca de volver a realizar la hazaña contra el Tottenham. Y contra cuántos equipos. Cuántas víctimas tiene el portero Team Krul. Esperemos que Arsenal no sea otra de ellas. Lo cierto es que Team Krul no es que sea tan bueno bajo los tres palos. Pero sí que lo es muy bueno. Pero muy bueno en el tema de los balones parados. En los mano a mano. Sin embargo. No sé. Team Krul es un jugador que puede darte un partidazo genial. Como también puede darte un partido regular. No te da partidos malos. Pero te puede dar un partido regular. O un gran partido. Como el que tuvo contra el United. Y por supuesto como tuvo contra el Tottenham. Que tapada la de Team Krul. En los últimos minutos. Antes de que McWire anotara el segundo. Tuvo un anterior. Un cabezazo. Una estirada espectacular. La de Team Krul. Espectacular. Llega muy crecido el portero holandés. Así que va a ser muy difícil derrotarlo. Es un jugador que mete mucho. Intimida mucho al rival. Esperemos que en Ketia. A quien seguramente estará ahí arriba. No caiga y no tema por su integridad. Por su vida. Pasamos ahora a ver. Ya dicho todo esto. Vamos a ver las formaciones. Empezando por supuesto. Con la del Norwich City. Vamos a empezar con la del equipo Visita. Primero la Visita. Esta sería la formación. 4-5-1. Con muchas variantes. Muchas. Pero muchas variantes. Respecto a los últimos partidos. Y también respecto al último partido. Que jugó Arsenal. De visita. Allá en el estadio de los Canaries. De los Canarios. Team Krul. En el arco. Eso sí es confirmado. Y aquí empiezan los cambios. En el medio. Estará Godfrey. Suele ser tirado por la banda derecha. Pero ante la ausencia de Kloze. Va a tener que jugar. O Lewis. O Tetei. Yo creo que puede jugar Lewis. Ya lo ha dicho Daniel Fark. Ya ha jugado en esa posición Lewis. También lo ha hecho Tetei. Pero creo que necesita Tetei más en el medio campo. Tal vez estoy hablando de jugadores que no conocen mucho a ustedes. Pero sí. Yo sí estoy un poquito. Este año he seguido muchísimo más a los equipos de abajo. Porque antes solamente seguía a los de arriba. Y unos que otros equipos que da la sorpresa. Pero ahora estoy siguiendo por completo a mucho más. Y creo que voy a seguir indagando más. El fútbol inglés es muy bonito chicos. No se limiten solamente al Arsenal. Respiren más de fútbol inglés. Es muy bonito de verdad. Es muy pero muy bonito. Entonces por la banda derecha Max Arons. Como les dije no creo que quiera ser suplente. En sus últimos partidos que le quedan en primera división. Max Arons va a seguir jugando. Lo mismo Canwell. Pero debajo de él estará Aida. Aida Aida. No sé cómo se pronuncia. Él es un jugador que juega más de extremo. De carrilero interno. Sin embargo podría ser utilizado en esa zona. En vista de que Lewis va a tener que correrse de esa zona. Donde suele jugar en la banda izquierda. Tendría que pasar a utilizar esa parte del campo. Perdón. Lewis juega en el medio campo. Probablemente podría ser utilizado en esa zona de defensor central. Arriba un tridente de tres. Pero en verdad son los cinco casi que alineados. Es un 4-5-1 muy marcado chicos. Así que va a ser muy difícil ingresarle. Catwell por la izquierda. Buen día el argentino. Atención Argentina. Van a tener ahí a uno de sus compatriotas para ver. Tete. Ya lo habíamos mencionado. Arriba Maglin. Y este Hernández. Este Hernández puede traer mucho peligro. Este es el cubano. Que ingresó en el partido anterior contra el Manchester United. Tiene buenos arranques. Tiene este señor Hernández. ¿Cuál es su nombre? A ver. Quiero recordarlo. Onel Hernández. Onel Hernández. Es muy bueno. Y no suele ser titular. Pero creo que le pueden dar un poco más de oportunidades. Daniel Farke en estos últimos partidos. Porque es muy bueno. En el partido anterior hizo cinco cambios. El técnico del Norwich. Así que no sabemos cómo llegarán en estado físico para este partido. Definitivamente la Premier League es el camino más difícil. Para tratar de clasificar algún torneo europeo o lo que sea. Y peor aún para salvarte del descenso. Porque Norwich no tiene un calendario tan fácil como lo han visto hace un rato. Y arriba por supuesto Pukki que anda con la mecha apagada. Así que esperemos que no vuelva a prenderse con el Arsenal. Ya le metió gol al Arsenal. Así que esperemos que no vuelva a suceder. Ahora sí. Vamos a realizar o analizar la formación de los Gunners. Vamos con el 4-3-3. Vamos a olvidarnos de ese 3-4-3. Recordemos que dijo Mikel Arteta respecto a esos cambios. Esas formaciones. Dice que en algún momento podrán jugar en formación de Diamante incluso. ¿Cómo te sientes con el equilibrio que has encontrado con la línea de tres en el fondo en el partido anterior? Mikel. Hemos encontrado equilibrio en relación a cómo juega el oponente. ¿Cómo creemos que podamos lastimarlo y dificultarlo? Depende de los jugadores que tengamos disponibles. Al final del día tenemos que poner a todos los que estén en las posiciones correctas. Donde se sientan más seguros. A veces estaremos con 5. A veces con 4. A veces en un diamante. Todo va a depender. Danny Ceballos. Estoy realmente feliz con lo que está haciendo Danny Ceballos y su progreso. Sé lo difícil que es venir de España. Tuvo problemas con la lesión. Y cada vez que marca un gol lo mira. Si es como si hubiera estado aquí durante 6 años. Cómo lo siente. Cada partido que gana me encanta eso de él. Así que puede ser que Danny Ceballos ingrese. Para los que quieren saber sobre el tema de William Salivá. Dice. Hablé con él varias veces. Quiere. Obviamente quiere tenerlo en la temporada. Sin embargo. Cree que es. Si es que acaso el Saint-Étien lo necesita para la final de la Copa de Francia. Que se jugará contra el PSG. Bien loco. No se juega la del torneo. Pero sí se va a jugar la Copa de Francia. La final la tienen. Y bueno. Se ha ganado el derecho a William Salivá de jugarla. Así que dependiendo del técnico. Dependiendo de los clubes. William Salivá se quedaría un tiempo más. Aunque ya podría viajar a Arsenal. Para Londres. Para integrarse al equipo. No para jugar el que resta del torneo. Pero sí para integrarse a los entrenamientos. Que sería importante. Ajá. Sobre Bukayo Saka. Y Folarín Balogun. ¿Se acuerdan? Tal vez Folarín Balogun. No suena mucho. Pero es un gran delantero. Si no me equivoco. También tiene ascendencia. O es nigeriano. Directamente. Como Bukayo Saka. Folarín Balogun. Según información de The Athletic. Este día lunes. Estaría buscando la salida del club. En vista de que no tendría más oportunidades. Los agentes de Folarín Balogun. Con el Arsenal. Y con Mikel Arteta. Estarían en conversaciones. Para resolver esa situación. Sin embargo. A Clank preguntado. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice. No estoy preocupado. Porque sé que el club. Está haciendo lo posible. Para tratar de mantenerlos. ¿Qué cosa es lo posible Mikel? Espero que podamos tener buenas noticias. Sobre ambos. Conocen mi opinión sobre ellos. Y cuánto me gusta trabajar. La intención que tengo en el futuro con ellos. Lo veo realmente comprometido. Y espero que podamos encontrar. El acuerdo adecuado. Para ambas partes. Y seguir adelante. Sobre Pierre-Emerick Abomeyán. Dijo esto. Fue bien largo lo que dijo. No tengo actualizaciones. Lo siento. Bueno. Eso fue lo único que dijo. Sobre el tema de Abomeyán. También habló sobre el tema del City. Habló que conversan ocasionalmente con Pep Guardiola. Que lo aconsejan. Que lo ayude. Que son muy amigos. Sobre el Norwich. Dice que a pesar que es un equipo. Que está peleando la baja. Esa precisamente es un aliciente. Una fortaleza. Que podrían sacar adelante. Dos dirigidos de Daniel Farke. Para poder poner en aprietos. A Arsenal. Después habla sobre lo raro. Que será jugar en el Emirates Stadium. Vacío. Que es una experiencia totalmente nueva. Y bueno. La entrevista completa. La conferencia de prensa completa. La tienen por ahí. En la página de Arsenal. Ahora vamos a analizar la formación. Emiliano Martínez. Por supuesto en el arco. No tenemos mucho más de dónde elegir. Matt Macy. Si estuvo de suplente en el partido anterior. Por la banda izquierda. Quieran Tierney. Yo voy con Tierney. No voy con Colasinac. Prefiero ver a Tierney. Un partido más de arranque. Que descanse. Cuando debo de descansar. Porque todavía viene una lesión larga. Eso siempre hay que tener en cuenta. Por la banda derecha. Tiene que estar Mylon Niles. Ya lo hemos visto. Los cuadros no mienten. El nivel de juego. Por esa banda. Sube ofensivamente. Y también defensivamente. Cuando juega Mylon Niles. En reemplazo de Bellerin. Como dije. No podemos evaluar muy bien. En el encaliente. Dije. No podemos evaluar bien. El rendimiento. No podemos decir. Que la media de rendimiento. De Héctor Bellerin. Es la misma. Que la de Mylon Niles. Porque Mylon Niles. Se ha enfrentado al Sheffield United. Un Sheffield sin gol. Un Sheffield muy. Muy jugando al pelotazo. Versus un Héctor Bellerin. Que se enfrentó a Manchester City. Que se enfrentó a un Southampton. Y que se enfrentó a un Brighton. Partidos totalmente diferentes. Partidos mucho más complicados. Que los que se enfrentó a Mylon Niles. Pero aún así. Yo prefiero confiar en Aisley. Mylon Niles. Por la banda derecha. Y en el medio. Mustafi por supuesto. Pero sería su quinto partido consecutivo. Vamos a ver. Si es que acaso le da descanso. Vamos a ver si Mustafi también quiere descanso. Vamos a ver qué pasa con el alemán. También podría jugar ahí David Luiz. Con Holding. Aquí podría ser también Mustafi con David Luiz. Hemos visto que lo ha hecho bastante bien. Sin embargo. Hay que recordar este dolor que ha tenido en el partido anterior. Vamos a ver si es que puede ser incluido. Ir a lo seguro sería ir a jugar con Holding. Pero con el tema de Mustafi me preocupa que se esté cansando y agotando mucho. Deberían darle descanso. Lo ideal es que Arsenal saque el triunfo. Que ya resuelva el partido en el primer tiempo. Con el trae este Norwich City. Por favor. Y que puedan darle de una vez descanso a Mustafi. A Bukayo Saka. Y por supuesto también a Nicolás Pepe. Porque son los jugadores que más están interviniendo en los últimos partidos. A Bumeyan felizmente ha tenido un partido de descanso. Felizmente no tuvo que ser utilizado. Así que ha descansado prácticamente 6-7 días. Buen descanso ha tenido Pierre. En el medio me voy con Bukayo Saka. Ya ha jugado en todas las posiciones posibles. En su quinto partido no creo que sea una quinta posición nueva. Ya creo que tiene que elegir una de las cuatro que ha utilizado Mikkel. Por la banda derecha contra el City no. En el medio contra el Brighton. No funcionó tan bien. Después por expulsión tuvo que irse al jugar. No, por lesión. Tuvo que bajar a cubrir espacios. Lo hizo bien por la banda izquierda. Y ahora en este último partido lo vimos en la posición. Donde lo empezamos a ver entrar al Arsenal. Al primer equipo de Arsenal. Pero el día de hoy yo creo que debería ir al medio campo. Ha estado bastante bien esa zona izquierda. Y esperemos que la simetría pueda poco a poco llegar en Arsenal. Porque es totalmente asimétrico el volumen ofensivo y defensivo de la banda izquierda. Con el de la derecha. De hecho, Arsenal en el último partido ha tenido a Granit Xhaka mucho. Tratando de apoyar esa zona derecha. Y creo que también es por eso que hemos visto bastante el crecimiento de esa zona en el último encuentro. Entonces yo apuesto por Bukayo Saka para seguir consolidando. Como pongo ahí en los objetivos. Para seguir consolidando esa banda. Sobre todo la izquierda. Hay que aprovechar mucho las bajas del rival. Van a estar que no se conocen. Desconcentrados. Dudosos. Ansiosos. Y por la banda derecha diría Dani Ceballos. Sobre todo después de las últimas declaraciones que ha deslizado Mikel Arteta. Creo que puede ir Dani Ceballos. Joe Willock no estuvo muy bien en el último partido. O sea, estuvo muy bien defensivamente. Pero falta. Falta un Willock que meta el balón entre las líneas. De hecho, le preguntan eso sobre a Mikel Arteta. ¿Por qué no tienes medio campo? ¿Qué pasa con tu medio campo Mikel? Y Mikel dice que claro. Que tienen que seguir trabajando en esa parte. Porque no hay pases. No hay habilitaciones de sus jugadores. Hay mucha ausencia de la mitad del campo. Los jugadores. Los únicos que anotan son los delanteros. O los defensores centrales. Así que eso es lo que quiere trabajar Mikel Arteta. También quiere no tener problemas con el tema de los jugadores jóvenes. Pero sobre todo, aquí está. Sobre los centrocampistas y su ausencia de gol o de participación en el gol. Es incluso totalmente de acuerdo con el periodista. Le dice totalmente de acuerdo. No tenemos eso. Si hablamos de jugar con dos mediocampistas atacantes, aún más. Tienen que ser una amenaza constante. Una amenaza en el cuadro rival. Y en el último tercio también. Bien, ayudando, obteniendo oportunidades de anotar. Y sobre todo, asistiendo. Es uno de los grandes trabajos que tiene. Eso es lo que dijo Mikel Arteta. Totalmente de acuerdo. El mediocampo totalmente incipiente. Totalmente cero colaboración con el ataque. De cara al gol hablando, obviamente. Nada, nada. No tenemos Ceballo asistiendo. No tenemos asistencias de Granichaca. Ni de Bukayo Saka desde esa zona. No tenemos. Un mediocampo totalmente inexistente. Pero es que nos falta un 10, Jan. No nos falta un 10. A Mikel no le falta un 10. A Mikel le falta un De Bruyne. A Mikel le falta un Gundogan. A Mikel le faltan jugadores de esa clase. No le falta un 10. De hecho, lo de Bruno Fernández. Justo me estaba pensando y analizando ayer. Bruno Fernández juega mucho como un 10. Pero no es un 10. Es un mediocampista con vocación de 10. Estaba leyendo las declaraciones de Paul Merson. Dice que Mesut Ozil es el peor del mundo. El peor jugador del mundo defensivamente hablando sin balón. Y no sé si está muy lejos de la realidad. Pocos jugadores hemos visto tan intrascendentes como Mesut Ozil sin balón. Y tener a Mesut Ozil en el campo es renunciar a un jugador en defensa. No podemos defender con 10 en la Premier League al nivel de ahora. Y mucho menos en las circunstancias en las que nos encontramos. Así que que se eche bastante easy hot en la espalda a Mesut. A ver si así caliente un poco. Arriba Bomellán, Enquetía y Nicolás Pepe. ¿Hay algo que decir ahí al respecto? Creo que no hay ninguna oposición en que Enquetía debería ser el titular el día de hoy. Es el que está con más confianza. Y el fútbol es un tema, como muchos dicen, es un proceso mental. Es un estado de ánimo. Y el estado de ánimo de Enquetía es gol. Y el estado de ánimo de la caseta es hippie crack. Así son las cosas, mis estimados Gunners. Mis hermanos Gunners. ¿Qué esperan ustedes para este partido, muchachos? Yo la verdad que espero muchas cosas positivas. Tiene que salir el resultado a favor. Yo creo que Arsenal regresa. O mejor dicho, se queda con los 3 puntos en casa. Vamos a analizar rápidamente también el fixture completo. Para que vean los partidos de los otros equipos. Y cómo llegan en la tabla. Podemos ver que tienen ya 32 partidos jugados. El Burnie. Ah, por aquí tengo también los resultados de los otros partidos. Los otros resultados. Porque ya hubo algunos partidos el día de ayer. Y anteayer se jugaron 3 partidos. Y solamente faltarían 3 más para completar la jornada de la Premier League. A ver, aquí están los partidos anteriores. ¿O no? Ah, no. Acá lo tengo. Ahí está. En los partidos anteriores el Aston Villa perdió de local atención contra el Wolverhampton. Yo creo que el Wolverhampton está indetenible. No hay quien lo pare. Imparable, indetenible. Imparable. Imparable. Bueno, al Arsenal felizmente le toca enfrentarse a los lobos. Que esperemos no siga con tan buena racha. Tienen que caer los lobos. El Watford cayó 1 a 3 contra el Southampton. Goles de Danny Ings. Ajá. Felizmente Danny Ings no estuvo bien de cara al gol con Arsenal. Nos hemos salvado de un gran rival como es el Southampton en ese último partido. Hemos dedicado 3 buenos puntos y de visita. Y el Crystal Palace cayó 0 a 1 contra el sorprendente Barney. Me. Ven, me nuevamente. Ven a mil. Metió el gol del triunfo. Y así se llevaron los 3 puntos que lo ponen encima de Arsenal. Por lo menos hasta el día de mañana. Y quién sabe. Tal vez hasta el fin de semana. En el feature que queda restante el martes 30 de junio. Es decir, el día de hoy. El Brighton recibe al Manchester United. Ojalá que les pongan el equipo tan difícil o se los pongan tan difíciles como al Arsenal. El 1 de julio empiezan los partidos con el del Bournemouth vs Newcastle. Partido que es intrascendente para los intereses Gunners. Arsenal. El segundo partido del día. No, mejor dicho. Son 3 partidos a la misma hora. Y le toca enfrentarse al Norwich. Por su parte el Everton tendrá que recibir al Leitcheser en otro partido. Que tampoco es muy trascendente para los intereses de Arsenal. Pero el siguiente sí. Derby en Londres. West Ham vs Chelsea. Inmediatamente después del partido de Arsenal. Nos conectamos para ver qué sucede a contra entre el West Ham y el Chelsea. Esperemos que el West Ham, que los Hammers traten de sacar el resultado adelante. Porque están muy comprometidos con la B. Se dan con la B. West Ham te vas a la B. El Sheffield United también. ¿Podrá el Sheffield United ganar algún partido en esta nueva temporada? En este último final de la temporada. Va perdiendo todo. Todos los partidos que juega. O empata o pierde. Y con gran cantidad de goles. Le toca enfrentarse a las espuelas. ¿Qué son las espuelas? Los Spurs. Me lo tradujo del español. Bueno, a los Spurs les toca el Sheffield United. Por favor. 3 puntos del Sheffield. No nos caerían nada. Pero nada mal. Porque eso significaría que nos quedamos a un punto de ellos. Y alcanzaríamos y pasaríamos en todo caso al Tottenham. Sería genial. Sería un gran resultado para Arsenal. No, de hecho los pasamos. ¿No? Ah, no, no, no. Sí, los pasamos. Pasaríamos al Sheffield. Pasaríamos al Tottenham. Y estaríamos a solamente 3 unidades del Manchester United. Y por último, en el partido de la jornada. Los hombres de la ciudad contra el Liverpool. El Manchester City, obviamente, se enfrenta al Liverpool. El partido de la fecha. Vamos a... Ahí tendrá que dar su... Ya el campeón. El campeón vigente va a estrenar su título. Va ya a regodearse de su título frente precisamente a su más cercano perseguidor. Mi nombre es Gianfranco Beletich. Gracias por acompañarme en la previa el día de hoy. Por supuesto, no olvides de suscribirte. Y por bien, muchas gracias, como siempre, a nuestros amigos del Patreon. Al cual ustedes pueden suscribirse por solamente un euro al mes. Tres euros al mes. Tres dólares, perdón, al mes. Cinco dólares al mes. O diez dólares al mes. Cada paquete tiene una cantidad de contenido determinado. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con toda la antesala. Y por supuesto, con la previa. La última de las previas. Mañana sí hay tiempo de publicar un video con lo último que acontezca de este Arsenal. Por fin ya, Arsenal versus Norwich City. Nos vemos. Gracias, Gunners, por acompañarme y por todo su apoyo al canal. Este fin de semana prepárense para el sorpresón que tengo para todos ustedes. Nos vemos.